Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar un salmón en papillote y para ello vamos a necesitar cebolla, pimiento verde, zanahoria, perejil, sal, aceite, pimienta negra, vino blanco y dos lomos de salmón. Para preparar este salmón vamos a necesitar dos hojas grandes de papel de aluminio que luego meteremos en el horno. Vamos a empezar poniendo un poco de aceite en cada uno de los papeles. Poco porque el salmón ya es bastante graso. Ahora añadimos la cebolla. Ahora vamos a añadir la zanahoria cortada en juliana. Yo estoy poniendo estas verduras pero podéis poner otras si os apetece más. Añadimos también el pimiento verde. Ahora encima de esta cama de verduras vamos a colocar el salmón que está ya sin piel y sin espinas. Echamos un poco de sal, un poco de pimienta negra y un poco de aceite, vino blanco y perejil. Estos paquetitos hay que cerrarlos muy bien para que el aire no se escape porque se van a cocinar en su propio jugo. En el horno se van a hinchar como un globo que significa que el pescado está ya hecho. Ahora que los tenemos listos los vamos a poner en una bandeja y los vamos a meter al horno precalentado aproximadamente 30 minutos a 180 grados. Una vez horneados abrimos los paquetes con mucho cuidado porque el vapor nos puede quemar. Lo ponemos en un plato y este caldito no lo vamos a desperdiciar, lo ponemos en el plato también. Pues ya tenemos nuestro plato listo, simplemente así está muy bueno. Pero también lo podríamos acompañar de salsa muselina o mayonesa, que es otra opción también para quien les guste. Espero que os guste. Si te ha gustado la receta no te olvides de suscribirte y si tienes alguna duda o sugerencia déjame un comentario. Hasta pronto.